Si vas buscando una tablet con buen sonido, doble tarjeta SIM, gran batería y por supuesto que sea económica ojo a esta Blackview Tab 18, si la quieres conocer quédate que comenzamos Bueno si no me falla la memoria salió en algún unboxing a lo bestia y bueno una tablet de 12 pulgadas con más de 8500 mAh y doble tarjeta SIM Como siempre en primer lugar conocemos el diseño que bueno en plástico pero con buena construcción la parte posterior es lisa con una única cámara que luego te comentaré y si te fijas justamente abajo pone Harman ya que tenemos cuatro altavoces supuestamente de esta marca en la parte derecha os encontramos dos altavoces, el USB-C, en el otro extremo dos altavoces más y arriba tenemos un botón de encendido que tiene doble función y el botón de subir y bajar el volumen tenemos desbloqueo facial, oye funciona bastante bien, por supuesto siempre de día y arriba el botón con doble función, el de encendido y es que tenemos ahí un lector de huellas que yo lógicamente he puesto la mano izquierda, le doy pulgar porque si no pues no podía desbloquear tendría que darle la vuelta a la tablet, sería un poco más incómodo seguramente el botón lo hubiera puesto en otra ubicación pero no cae mal si lo pones con esa mano y desbloquea bastante ágil para lo que me lo esperaba es un cuerpo unibody, la verdad es que como he dicho pues no tiene unos materiales de alta gama es una tablet económica pero cuando la agarras se nota fina, sólida y además lógicamente grande de 12 pulgadas para consumir todo tu contenido en esta pantalla de 12 pulgadas en cuanto a dimensiones tenemos 227 de alto, 173 de ancho, un grosor de 7.9 y un peso de unos 650 gramos y si le añades la funda que por cierto va a incluir a la caja supera los 820 gramos tengo que deciros que todo eso va en la caja, también tenemos un cristal templado, el cargador, el cable USB-C y además también que sepas que tiene un stylus de segunda generación con 4096 niveles de presión para poder dibujar, escribir o lo que sea, en este caso no lo he podido probar y yo creo que no se le puede pedir nada más vamos con esa pantalla de 12 pulgadas, un panel IPS en resolución 1200 x 2000 que según la marca pues lo llama 2.4K, aprovecha el margen frontal el 86.6% y la verdad que no se comporta mal a nivel de color, los veo bastante equilibrados, compensados buenos ángulos de visión, el brillo sí que es verdad que cuando lo pones con el brillo automático de noche se queda un pelín bajo, bastante bajo, lo tengo que subir para manual y aparte de tener opciones de configurar los perfiles de color y bueno pues algún aspecto más pues es una tablet sencilla en este punto, a mí me ha gustado mucho y además una cosa importante de esta tablet ya que muchas no lo tienen es que tengan el Widevine L1, ¿esto para qué es? para Netflix, Amazon Prime Video, ese tipo de aplicaciones poder verlo al menos en 1080 punto también muy importante y algo que he encontrado raro en esta tablet es que los altavoces sean de Harman Kardon o al menos lo pone detrás de la tablet y también en la página web ya pues ahí dejo el dato tiene cuatro altavoces, da igual que lo pongas en horizontal, en vertical va a sonar de una forma más o menos equilibrada voy a poner esta canción sin copyright para darle ahí potencia y ver un poquito qué tal suenan estos altavoces redumba incluso no es excesivamente alto pero muy, muy bueno si pasamos con el hardware tenemos el archiconocido en estos precios el Helio G99, el MediaTek de 8 núcleos y le acompañan 12 GB de RAM de DR4X con 12 además de manera virtual para alcanzar 24 y 256 GB de demora interna UFS 2.1, nada mal aquí y se puede extender incluso por microSD hasta un terabyte en la bandeja para poner también la SIM 4G tiene refrigeración aunque se calienta un poquito cuando le das un uso más exigente y he probado varios juegos, tanto el GTA San Andreas que tengo comprado en Play Store el Marvel Future Fight, el Call of Duty, incluso le he puesto el mando de Xiaomi por Bluetooth y he podido jugar a la mayoría de juegos sin sobresaltos, algún tirón puntual tampoco vas a poner los gráficos al máximo porque el crecimiento va a caer notablemente pero oye, además acompañado de la funda, lo pones, lo dejas ahí en el soporte y puedes jugar sin necesidad de soportarla ya que no es una tablet especialmente ligera o simplemente hay que pensar bastante más que un móvil por su tamaño la verdad que para juegos bastante correctos sí que es verdad que por ejemplo juegos como el Fortnite no será compatible al ser procesador de MediaTek pero el resto, bien supuestamente, y digo supuestamente, en Antutu son unos 450.000 puntos digo esto porque me bajo Antutu en este tipo de tablets o móviles con este procesador y no sé por qué pero no me lo pasa, no sé pero bueno, ahí simplemente dijo también el dato de la página web que he recogido lo que sí le he pasado por ejemplo es el PCMark que pues ahí veis la puntuación que yo creo que está muy correcta para estos precios por lo demás Dual SIM con 4G que sinceramente no he probado porque no lo considero oportuno pero bueno, he puesto ese SIM y al menos pues he podido bajar el WhatsApp y funciona bien también tenemos Wi-Fi que funciona correctamente al igual que Bluetooth tenemos GPS, aunque tampoco va muy fino por lo que he visto pero lo que sí es la batería son 8.800 mAh, 33W de carga rápida en una hora se carga al 50% el cargador y el cable van, incluso la caja junto con la funda aquí está el templado de todo esto y oye pues nada más la autonomía he pasado también la aplicación de PCMark ya que te hace pues un pequeño barrido y te dice las horas de autonomía que te puede dar de pantalla activa pero en primer lugar lo que he hecho, como siempre pues es poner un vídeo en YouTube, ahí en bucle reproduciendo con un volumen al 50% más o menos y la autonomía me ha hecho pues unas 7 horas y media de pantalla activa si no recuerdo mal, puse el cronómetro y hasta que la batería estaba al 1 o al 2% pues bien, con PCMark lo que me decía es que podía aguantar la batería al 100% en torno a las 8 horas y media que no está nada mal ten en cuenta que no le he puesto la tarjeta SIM 4G que si se la pones y está todo el rato con datos pues lógicamente este dato va a ser mucho inferior y luego ya termino con las cámaras que bueno, pues te las podías esperar peor sí, la verdad es que me la esperaba muchísimo peor la trasera, que no sale mucho del chasis un único sensor de 16 megapíxeles y la frontal, como dije antes, de 8 que la frontal me ha sorprendido incluso en interior, aquí os dejaré unas fotografías aunque hay mucha presencia de grano también tiene la opción de poner el retrato y oye, pues una fotografía bastante correcta para este precio y la trasera, pues igual no tenemos tampoco grabación en 4K ni en 2K porque va a ser muy inestable pues aquí con resolución Full HD bien, aunque el estabilizador brilla por su ausencia aquí os dejaré unas muestras lógicamente en tablets, como siempre digo no es el punto fuerte de ninguna prácticamente o al menos de las tablets más económicas pero para una foto puntual de día cuando tienes luz, pues se desenvuelve bien y termino con el último punto que me queda que es el software como veis, los iconos tenemos también los gestos para arriba para desenvolvernos por todo el menú también otra de las posibilidades de una tablet lógicamente es hacer esa multiventana que simplemente deslizando para arriba deslizando cualquier aplicación pantalla dividida, por ejemplo y ya lo compartes con la otra que tú quieras por ejemplo, vamos a poner aquí la de ajustes y como veis, se puede desenvolver ajustar un poquito más grande más pequeñito y es esa función pues que siempre viene bien para trabajar en modo escritor y además con la tablet por cierto, hay una tablet también que lleva teclado bluetooth en este caso es la tablet que me ha llegado a mí sin más para protegerla y ya está lo que sí tengo que deciros es que como lleva un protector de pantalla le quita algo de agilidad al desenvolverte y también le he hecho en falta pues más hercios unos 90 o 100 hercios tenemos el box de aplicaciones con todas las aplicaciones también los ajustes hacia abajo pues el acceso a notificaciones también ajustar el brillo lo tengo en forma manual como he dicho anteriormente la luz nocturna que lo he usado mucho para de noche y también acceder al menú de ajustes otras conexiones inalámbricas la pantalla que aquí nos da pues opciones por ejemplo de poner el modo oscuro el autoapagado todo esto los fondos de pantalla y personalización los sonidos y vibración también los gestos y las teclas con los movimientos gestuales o también poner los botones virtuales en pantalla que eso pues a mucha gente le gusta y la traducción podría estar a lo mejor funciones especiales en este caso pues es en portugués aunque está puesto en español y también la RAM y el almacenamiento y además aquí tenemos una opción que esto viene bien para las tablets de ponerlo en modo PC que se pone así en modo escritorio tipo Windows o así para poder trabajar de una forma mejor o más eficiente y por lo demás aquí en información de la tablet aparece Doge OS que es la capa de la marca con este modelo Tab 18 257 de memoria interna y la RAM que tengo 12 aunque se puede extender yo tengo puesto 12 pero no sé por qué no me se extiende no sé será un pequeño bug como veis tengo 12 pero aparece como 7 se podría ampliar hasta 24 la resolución de la pantalla las cámaras y también todos los parámetros todo ello con Android 13 de serie ahora mismo hemos metido a ver el precio en Aliexpress ya que viene de ahí y la verdad que pues está a 200 y pico euros pero que es que claro porque siempre lo suben antes de sacarlo cuando va a ser el día 11 del 11 y va a estar puesto en unos 175 dólares unos 165 euros más o menos al cambio no está mal en prestaciones con 4 altavoces una buena pantalla gran batería posibilidad de ponerle un stylus que creo que es magnético por otro lado y oye pues funciones varias que tienes con la nueva Blackview Tab 18 incluso yo creo que haré una pequeña un pequeño top al final del año para ver qué tablets económicas son las mejores del año porque he probado bastantes este 2023 nada más déjame tu opinión aquí debajo que te parece si te ha gustado o no y ya sabes suscríbete activa la campanita y te digo que te espero en el próximo como siempre hasta luego ¡Gracias!